hola mis amigos bienvenidos a un nuevo vídeo de antony blogger sb bienvenidos sean mis amigos sigan viendo el vídeo verdad y aquí les comparto un momento de mi vida micro buceando mis amigos me dijo un suscriptor allí que hiciera un vídeo allí micro buceando y aquí vamos cumpliendo verdad mis amigos aquí vamos con viajes llevamos mis amigos mis cracks llevamos a cada pulimento llevamos quebrado amarillo y llevamos 5 aquí vamos a un viaje mis amigos aquí vamos con todos así que no olviden de suscribirse al canal de antony blogger sb para seguir verdad haciendo nuevos vídeos mis amigos así que espero que les guste el contenido vamos a grabar un poco más adelante y verdad como está el ambiente así que continuamos viendo el vídeo pueden ver también verdad bueno mis amigos y como pueden ver aquí ya vamos acá por la ena allí en la ena verdad de todo mis amigos como pueden ver mis queridos amigos aquí va mucha aquí hay un vivero cuando ustedes pasen por este vivero de acá no les voy a decir por donde me está pero cuando pasen por acá de donde vive antony blogger sb no les voy a compartir allí verdad pero aquí como pueden ver han reparado la carretera mis amigos está bien original para venir para ir carretera santana también todo nítido las carreteras en excelente estado recién las han arreglado mis amigos que cuando ustedes cuando anden manejando mis amigos ustedes no anden grabando como lo hace antony blogger esto no es recomendable verdad si no porque lo hice número uno por el blog y número dos porque no hay tráfico verdad no hay tráfico mis amigos estaba todo despejado por eso me atreví verdad a grabar así pero ustedes no lo hagan en casa verdad no se distraigan del volante vayan bien pendientes porque muchos accidentes suceden por causa de eso verdad así que continuemos así que continuemos con el video y vamos ya por el instituto rené toruño steiner así que aquí vamos ya con el viaje ya vamos a concluir verdad este viaje como pueden ver así es un día trabajando con anthony blogger a ver mis amigos conozcan más de mi lindo cantón en esta casa que hermosa hermosa no sé si la apreciaron verdad pero bueno está bien ya por la plaza de san andrés este la plaza de san andrés mis amigos como pueden ver ahí verdad como pueden apreciar mis amigos mis cracks ahí aquí estamos en la plaza de san andrés aquí hay muchos lugares para visitar y ahí está la casa del arte de don paquito eh vean como pueden apreciar ahí verdad amigos y aquí como pueden apreciar vamos por la panadería don Ezequiel de Ezequiel esa eh como pueden ver aquí vamos ya en el cantón el Conacaste es el cantón aledaño verdad de acá donde nosotros vivimos acá hay tres cantones aledaño mi amigo está san andrés el Conacaste y la Loma aquí como pueden ver estamos ya en el Conacaste mis amigos aquí 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 están nuestros compas también los picancheros verdad que hablan ese personal mis amigos no olviden de suscribirse al canal Anthony Blogger ese bueno mis amigos y así concluimos este video verdad es un video corto pero lo quería hacer para ustedes verdad así que así que no olviden de suscribirse mis amigos para unirse a los primeros mil suscriptores que necesitamos acá en el canal verdad de Anthony Blogger SB suscríbanse suscríbanse y nos vemos en el próximo video